¿De los residuos en la localidad están dando abasto con los camiones? ¿Vemos que están trabajando continuamente? Sí, se está trabajando continuamente y bueno, abasto, estamos a mil, estamos todo el día, todos los camiones abocados a la recolección. De todas maneras no hemos tenido tantos problemas graves así como otros años y creo que eso fue lo que nos está favoreciendo a que podamos mantener la ciudad medianamente limpia. Se hacen viajes menores con los equipos, los camiones abiertos, inclusive los propios equipos compactadores hasta aquí, hasta el corralón y luego se trasvasa al equipo mayor que los lleva a la planta. Claro, tenemos justamente la batea que normalmente la usamos para el traerri, por materiales de áridos, con eso estamos hoy llevándola todos los días, teniéndola en el corralón, una para mantener el corralón limpio que los vecinos nos han pedido tantas veces y otra que con eso estamos llevando gran cantidad que nos favorece para la juntada de todos los que son camionetes, todo eso. ¿Cuántos kilos soporta o puede transportar la batea? No, la batea soporta más o menos 25, 30 mil kilos. ¿Y cuántos viajes hacen por día hacia la planta? Uno a la mañana, todos los días en la mañana sale y sale completa, así que no, no, no hay problema, está más o menos en esa cantidad. Básicamente se genera... Viaja con más o menos 8 mil, 10 mil kilos. Ah. Sí, es mucho volumen pero no pesa mucho. Poco peso. Sí. Porque entonces podemos decir que Bolsón genera cerca de 8 toneladas de residuos diarios. No, Bolsón genera alrededor de los 30 mil kilos por día, 30 toneladas por día. Se van más o menos, calcularle que cada camión de los 14 mil que van, que son aproximadamente... O sea, los camiones abiertos no descargan a la... Eso no descargan, los camiones abiertos no descargan y eso están yendo 6, 7 camiones cada uno para allá, que llevan alrededor de 7 mil kilos, 5 mil kilos. Es un promedio que tienen entre 4 y 5 mil kilos. Y eso están viajando todos los días 6, 7 camiones. Bueno, eso genera también el desgaste de los vehículos, ¿no? No solo la recolección, sino viajar 50 kilómetros, 25 de día, 25 de vuelta. No, todos los días se está yendo y volviendo, así que es un recorrido bastante lejos y bueno. Pero lo que pasa es que es mucho volumen pero kilos son pocos. Muy bien, Vaso, muchas gracias por, como siempre, responder a todo. No, muchas gracias a ustedes.